Agencia de Lotería El Nuevo 22 Agencia de Lotería El Nuevo 22 Agencia de Lotería El Nuevo 22 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Código Banfield TV. Estamos en vivo como cada martes para traerte toda la información del Club Atlético Banfield. Vamos a estar hablando de lo que dejó el partido que el taladro ganó en Mendoza 2 a 0, Independiente Rivadavia. Rivadavia se posicionó nuevamente en la lucha por el ascenso, si bien este camino es largo todavía falta mucho. Es un gran triunfo el que se trajo Banfield desde Mendoza y lo deja bien posicionado de cara a lo que se viene y también confirmando una buena levantada del equipo de Daniel Garnero. Bien, vamos a estar hablando de todo eso y lo que se viene porque ya hay fecha para el próximo partido del taladro y todo lo que se está hablando y lo que se habló durante la semana con algunos conflictos con algunos exjugadores del taladro y otros que pertenecen todavía a la institución, que han intimado al club. Vamos a estar hablando un poquito de todo lo que ha dejado eso, hay mucha tela para cortar, pero no voy a estar solo, va a estar mi amigo Héctor como siempre, como cada martes aquí. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Banfield que está allí del otro lado. Y bueno, si Banfield juega bien, el triunfo a la larga llega, fue uno de los mejores encuentros, Leo, de Banfield en este torneo. Por lo menos el más compacto, el más sólido, ¿no? Se lo vio el equipo con firmeza, con autoridad y creo que se ha ganado bien. ¿Qué es lo que venimos nosotros pidiendo desde el partido número 2? Cambio en la saga central y Roberto Bruno en el medio. Exactamente. Daniel Garnero, era tan difícil que dijiste que en el medio del barco jugamos bárbaro, nos defendimos espectacular y bueno, el Kuki Silvera, ahí dos goles de calidad, se quiso hacer, se los comió. Banfield podía haber ganado por más goles, pero también podía haber empatado o perdido. Fue un partido donde las situaciones de goles fueron bastante para ambos equipos. Nos vamos a meter en todo lo que dejó el partido y también queremos invitarte a vos, que estás del otro lado como siempre, a participar de este programa, a dejar tu comentario, tu opinión. ¿Cómo puede hacer Héctor para comunicarse? Mandás mensaje de texto aquí al telefonito, 15-5892-8010, te leemos el mensaje y participás por el sorteo. Estamos en vivo aquí en Telecreativa y también, si querés, podés acercarte a mirar el programa, como por ejemplo, lo hicieron hoy nuestros amigos, aquí está Cristina y Uriel, el zorro más conocido, como nosotros lo tenemos conocido como el zorro, ha venido aquí al piso a presenciar el programa, a compartir este ratito con nosotros. Y Banfield, si juega bien, llega el gol. Uriel, después de tanto tiempo y que dijo, voy, 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 vino y acá lo tenemos en el otro bloque, va a estar acá, sentadito con nosotros, hablando un ratito. Sí, sí, ahí estaban entonces nuestros amigos que vinieron a visitarnos hoy, a compartir este rato con nosotros. Nos metemos, ¿te parece lo que dejó el partido? Hablamos un poquito de los goles, un gran encuentro del taladro sólido, dijimos también, con firmeza ganó, se hizo fuerte contra uno de los equipos que venía siendo también de lo mejor del torneo, estamos hablando de este equipo mendocino, que se ha preparado para salvar, evitar la zona baja, la zona del descenso, y a fuerza de triunfos se ha colocado en las primeras ubicaciones, pero Banfield avisaba ya de entrada que no iba a ser un escollo para nada fácil, ¿no? Sí, señor. Y Chávez, cuando quiere definir, define en el segundo gol con un poco de suerte, digamos, un pifi que le dio la victoria al taladro, la victoria tan esperada para la gente y tan merecida para la gente en estos momentos. Sí, seguro. Porque también el encuentro y el partido anterior contra Patronato, en donde hubieron algunos cambios en la saga central, esta confirmación por parte de Garnero entre el P.K. Galarza y el juvenil Fabián Noguera, se ha consolidado en este partido también, se ha consolidado, como dijiste vos Héctor, también el ingreso de Roberto Bruma a jugar como titular, ya ahí acompañado con el negro Leiva en el medio campo, ¿no? Y me parece que es donde el equipo ha ganado equilibrio. En aquel partido la mala suerte le jugó en contra. Banfield no pudo convertir ninguna de las situaciones que tuvo, por más que fueron claras, ¿no? Muchos tiros en los palos, atajadas y salvadas espectaculares del arquero, recordamos aquellos tiros de Iván Pérez. Y en este caso fue todo lo contrario, ¿no? Porque Banfield, si bien ganó el partido 2 a 0, también tuvo un poquito de fortuna, sobre todo en el segundo tiempo, porque los palos esta vez jugaron a favor de Cafa. Exactamente, y esos penales que te cobran, que le cobraron a menudo a Banfield, esos que son mancha venenosa, por ejemplo una falta de Galarza ahí arrancado el primer tiempo, que había sido penal, no había sido penal, pero para los que venían cobrándole a Banfield había sido penal. Daba la sensación que era un penal. Daba la sensación, exactamente, no se lo cobraron, 3 tiros en los palos. Chávez, 14 encuentros jugados, 6 goles compartidos, y va a dar que hablar el lungo, el delantero, el negro, que lo tuvimos aquí sentado en nuestra tribuna de Código Banfield. Exactamente, y también se sintió el ingreso del Kuki Silvera en el equipo, recordemos que no había jugado tampoco contra Patronato, y bueno, la verdad que también le sirvió la asistencia en el primer gol, y ese juego que está teniendo el Kuki últimamente en Banfield, de tirarse un poquito para atrás para llevar también un poco de peligro hacia adelante, le ha venido bien a Chávez, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, se encuentra muy a gusto con Silvera jugando, tal es así que bueno, en el encuentro que nos tuvo frente a Patronato, Chávez prácticamente se sintió perdido en la cancha, así que bueno, mientras sigan jugando, dicho de paso, el P.C. Galarza nos había dicho que el Kuki Silvera era un fenómeno, en el avión el jugador más insoportable que hubo, más insoportable de buena onda digamos, es el Kuki Silvera, no para de hacer cargadas y de llevarse muy bien con sus compañeros, es un tipo de treinta y pico de años que uno dice, ya está de vuelta, pero es fundamental, fundamental en el equipo de Daniel Garnero hoy por hoy.